En el capítulo más reciente de SmackDown tuvimos el anuncio, un nuevo campeonato femenino, el estadounidense. Este cinturón brinda oportunidades a diferentes superestrellas femeninas, las cuales no siempre tienen la oportunidad de brillar. Pero también es una realidad que no siempre le dan relevancia a la división femenina, y principalmente en SmackDown, que pienso yo que está en la caca. Al menos en Raw hacen cosas un poquito más entretenidas. Y que en SmackDown se traiga un nuevo campeonato, la verdad es que prende las alertas. Por ejemplo, la división femenina en parejas de la WWE en general, la verdad es que ha sido un fracaso en cierta medida. Ha funcionado para mantener ocupadas a diferentes mujeres, pero simplemente eso. Pero considero que el mayor problema en este caso es que es una división en parejas, ya que la WWE, pues desde hace un mes para atrás, podemos decir que no han sabido manejarla bien. Actualmente sí está chida. Este título traerá para Raw seguramente un título intercontinental femenino, lo cual, como ya dije, significan oportunidades y no creo que eso sea algo malo. Pero si no le dan el título a Chelsea, Green, sí va a ser algo malo. Honestamente, yo sí que le tengo esperanza, ¿no? Yo creo que hay mujeres suficientes y más que pueden subir de NXT y ahora que va a durar tres horas Raw y SmackDown cuando se pase a Netflix y SmackDown se quede en USA, pues la verdad es que va a ser necesario rellenar de alguna forma el show y qué mejor que brindarles más oportunidades, ¿no? Porque si no tenemos cosas como la próxima semana, Naomi, otra vez, por el título de Nia Jax, ¿por qué? ¿Se ganó la oportunidad? Eh, no me acuerdo. En cambio, con este cinturón, pues puedes mantener ocupadas a personas como Naomi, que puede tener ese título, darle un prestigio, la propia Bayley también. Pero creo que en este punto de la historia, ese cinturón solo tiene un nombre, Chelsea, Green. Bien, y bueno, ya que estamos por aquí, ¿por qué no? Hablemos un poquito, pero no mucho, luego te emocionas de lo que pasó en el capítulo de SmackDown de esta semana, que tuvo un par de cositas muy interesantes. Por ejemplo, todo lo referente al Bloodline desde el principio hasta el final, creo que se ha manejado de una forma muy interesante. Jugando con esta doble ideología o mentalidad de que si Sami Zayn, bueno, perdonará al Bloodline, se les unirá, Roman Reigns se disculpará. Roman le hace el fuchi y le dice, si fuéramos norteños, tú no serías de mi familia, así que no te besaría. Broma, mi pelirrojo. Y como le hace el feo, al final solo Psicoa como que lo quiere reclutar a Sami, el cual al final decide, ¿sabes qué? Al diablo me quedo con mi familia, que me golpea porque soy masoquista. Oye, entiendo ese sentimiento, tío. Sí, es una relación tóxica. ¿Quién no ha tenido una de esas, no? Son las mejores. Pero al final, pues se terminan uniendo los de, bueno, el Bloodline original, nada más que bueno, en esa facción sí que estaba solo Psicoa. Lo que no sé, yo pensaría que debería ser un 4 contra 4 y creo que es lo correcto, ¿no? Salvo que si incorporara la roca, creo que tendría sentido. Ahí sí podrías añadir a Cody Rhodes a la historia, tendría un poquito de lógica. Pero si no, yo creo que no es necesario que vayan a incorporar a nuevos samuanos que ya han sido fichados un par de estos por parte de la WWE y no tendría mucho sentido de traer a dos personas que nadie conoce y repartirlos uno para cada bando simplemente para que sean 5 contra 5. Creo que en este caso 4 contra 4 tendría mucho sentido, ¿no? Pero bueno, tocaría ver cómo lo manejan. Y por favor, ya cómplenles una televisión a los samuanos, tío. No tiene otra cosa más que reproducirse, ¿o qué? El segmento de Randy Orton y Cody Rhodes me pareció muy bueno. La forma en la que se está manejando y desarrollando la historia me parece simplemente genial. Yo insisto que no veo el rumbo de la historia porque, claro, pues la gente espera, o tal vez yo creo, ¿no? Que deberíamos tener un combate en algún punto entre Cody Rhodes y Randy Orton. Se especula que sí para Royal Rumble, se especula, perdón, que sí para Wrestlemania. Pero en este punto Randy Orton siendo el buenito, y no solo eso, siendo un buenito que no le puede ganar a Kevin Owens, ¿no? O no le puede hacer frente como ese rudo clásico que es. No sé, es muy probable que entonces se quieran guardar esa historia de Randy y Cody, ¿por qué no para un año más? Randy dijo que iba a seguir 10 años más, lo cual está simplemente genial, entonces creo que hay tiempo. Pero mantenidos enfocados en la historia, en este punto Kevin Owens y Randy Orton creo que están haciendo el trabajo excelente para desarrollar a Kevin Owens. Es, en mi opinión, de lo más entretenido que tiene la marca. Y la ejecución de esa Piledriver, que bueno, la venden como el movimiento prohibido que no habíamos visto y no deberíamos volver a ver jamás. No, Randy, estás bien. Si no estuviera bien, ¿podría hacer esto? Nos lo desbarataron todito al asesino de leyendas, a la víbora, al pitón. Pero bueno, yo creo que esto va a continuar, espero yo que para Survivor Series en un combate con estipulación. Me está gustando el camino que lleva esta historia. Y una cosita más de la cual creo que vale mucho la pena hablar es la división en parejas. Ya que al principio del video decía eso, ¿no? Que la división en parejas actualmente desde hace un mes para acá sí que está chida, principalmente en SmackDown. Desde que debutan los Motor City Machine Guns, una semana después se vuelven campeones, después se crea este interés de parte de toda la división en parejas, ¿no? Y hasta el punto en el que estamos ahorita donde tenemos a DIY locos, ¿no? Principalmente Tomaso Ciampa obsesionado con el campeonato. Y tenemos, en mi opinión, tres segmentos que son brillantes. Esto parece chiste, ¿no? Pero primer acto, Johnny Gargano va con los Motor City Machine Guns y felicidades, ustedes son geniales, ¿no? Pero llega Tomaso Ciampa y ¿qué te pasa? Ay, estás viendo que esos babusos nos ganaron. Vamos por los títulos. ¿Pero era necesario el golpe? Vemos a un Tomaso Ciampa un poco más enfocado y que tiene claro lo que quiere. Pero esto se refuerza más cuando tenemos el combate de DIY contra Pretty Deadly. O debería decir Tomaso Ciampa contra Pretty Deadly porque él solito se los cepilló, los destruyó. Increíble, Johnny Gargano no entra en la contienda, pero funciona para contarnos la historia. El hecho de que se le dé este protagonismo a Tomaso Ciampa, ¿no? Esta revolución, no sé si sería evolución o estaría volviendo a sus orígenes, ¿no? El personaje clásico, loco, psicótico, maniático que estaba en NXT. Pero sea como sea, me parece simplemente genial, ¿no? Como él viene, destruye y se marcha, tío. No piensa perder el tiempo. Se nota que está muy enfocado en lo que quiere. A ver, Johnny, dame tus calzones. No pienso perder el tiempo. Ay, Tomaso, qué galán. ¿Me dijiste calvo? Pero el tercer acto, la cerecita sobre el pastel, es DIY discutiendo con los Street Profits. Los cuales, por algún motivo, tienen una oportunidad de los títulos en pareja la próxima semana. No, pues hacer torneos y eso está bien. Sí, sí que funciona, ¿no? Pero bueno, el hecho de que tengamos ese combate me parece muy bueno. También salió un reporte hace unas semanas de cómo Montes Ford decía que no estaba muy a gusto. ¿Cómo llevan cuatro años sin tocar los campeonatos, no? Y la última vez que algo así pasó, una queja, un lloro fue con Jey Uso y con Rikishi, ¿no? Y luego Jey se volvió campeón. El rumbo por el que va la historia con Tomaso Ciampa rudo, loco, obsesionado con su campeonato, su bebé, los títulos en parejas, creo que es algo bastante bueno y positivo porque entonces, de repente, ellos deberían ser los campeones. Son de lo más interesante que la división. En mi opinión, en este punto ya están más llamativos que los campeones. Pero el hecho de que a los Street Profits les regalen una oportunidad titular, creo que es una justificación suficientemente clara para que DIY interfieran, les cueste la oportunidad a los Street Profits y comience una rivalidad con ellos sin los títulos en juego de momento. Así permites que Motor City Machine Gun pues tenga otros rivales Pretty Deadly, Austin Theory y Grayson Waller. Bueno, ya los vencieron y los otros están destruidos, pero bueno, tú me entiendes. Creces y desarrollas más a DIY volviéndolos un equipo probablemente rudo, no sé si los vayan a separar, espero yo que no. Creo que tienen mucho potencial en este estilo y en el momento en el que se vuelvan a enfrentar ya a Motor City Machine Guns siendo rudos, probablemente ya deberían ser campeones en parejas y le arrebaten los títulos a los actuales campeones. Pero bueno, no soy más ruido, Rob Van Damme o Jeff Hardy para pegarme unas tremendas fumadotas. Eso ya pues solo son especulaciones y nos toca esperar a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, te invito a que me dejes tus opiniones. ¿A ti qué te pareció el capítulo de SmackDown? Creo que es muy entretenido. El hecho de que dure dos horas está genial, pero están poniendo preparaciones para cuando sean tres horas, ¿no? Como esos títulos femeninos. Interesante. Muchas gracias por haber estado aquí y nos veremos en la próxima. Hasta luego.